Divino este reloj, eh, y todos los relojes, Miguel. Súper, súper, hay un montón de variantes. Imagina, me colgué. Este, bueno, puntualmente todo esto lo hizo Alicia Río de Cacela, que, bueno, es una profe genial que trabaja y se le ocurrió esta idea. Y, bueno, y en un formato nuevo que hasta ahora habíamos hecho todas cosas cuadradas dentro de los relojes y, bueno, esto circular es una opción diferente para poder ver, ¿no? Y, bueno, agradeciendo, por supuesto, como siempre, a Pelufo, que está toda, el centro de Contracolado está buenísimo. Completísimo y todo lo que van a ver acá siempre lo van a poder encontrar en Pelufo, inclusive las muestras que yo trabajamos acá en el programa, siempre van a estar allá, así que el que las quiera ver en vivo, en directo, y ver todos los productos, bueno, se acercan ahí. Vieron que me ven siempre con la canastita, eligiendo. Es que da ganas de comprar, la verdad que sí. Muy lindo, muy lindo. Así que vamos a hacer el reloj completito, completito, está buenísimo. Este lo hace blanco y negro. Sí, esto lo vamos a hacer en la onda blanco y negro. Fíjate, lo primero que tienen que tomar en cuenta es elegir qué tipo de cuadrante, y en este caso yo elegí uno donde, obviamente, corté el círculo, ¿ves? Y ya me queda la parte central, o si hubiese trabajado un reloj cuadrado, ya lo podría utilizar con el mismo fondo que ya viene. Una vez que nosotros cortamos el círculo, eso ya lo vamos a dejar por un lado, el soporte es la madera de fibro fácil, donde, en este caso, hay que marcar el círculo central para saber cuál es la parte donde vamos a contracolar, que es lo que yo ya tengo acá. Yo ya lo tengo aplicado, fíjate, termina con el autoadhesivo colocado, le puse un poquitito de negro alrededor, por si se llega a ver un poquitito de madera, para que no se vea, entonces ya ahí tenemos la parte oscura, y es ahí donde yo después voy a hacer el contracolado de la parte central. O mejor, vamos a empezar con la parte central, mirá, vamos a hacer más fácil. Esto ya tiene dos capas del efecto autoadhesivo, para que quede con ese efecto bien mordiente, esto es el efecto mordiente, y así se mantiene todo el tiempo, para los que no conocen bien la técnica, es como si fuese el dorso de un papel autoadhesivo, se mantiene así todo el tiempo, hasta que yo lo sello con un papel. En este caso vamos a utilizar el cuadrante, ve que yo ya lo tengo marcado acá con el 12, para saber que va a ir en esta posición, porque es en la posición que yo lo corté y lo ubiqué anteriormente. Esto lo tomo de esta manera, voy a pegar primero mi dedo, para yo tener posibilidad de moverlo, ve que todavía esto no está pegado, simplemente lo tengo ahí centrado para ubicarlo. Una vez que lo tengo ubicado, ahí lo suelto, y ahí ya queda perfectamente contracolado y bien fijo. ¿Ves cómo va quedando esto? Fíjate, después esto se va a quedar ahí, y ahí vamos a tener todo lo que es el reloj terminado. Vamos a hacer la parte que ya está avanzada acá. En la parte del aro este, lo que se hizo básicamente se dividió en cuatro partes, y después se empezaron a marcar los triángulos estos, en función a los apliques que ya están predeterminados. Hay varias opciones, acá en este caso Alicia el que eligió fue este diseño, y para que el diseño quedara bien, porque fíjate, yo podría haberlo colocado directamente con el borde negro, pero como el reloj tiene bastante negro, como para que no compita la imagen, lo que se hizo fue quitarle al borde, en este caso, a ver, ¿dónde está? Acá, en esta parte. Lo quitamos en forma cuadrada, y guardamos el marco, porque después este marco nos puede servir para otro proyecto, por ahí en otro programa vamos a mostrar cómo vamos a reutilizar esto. En este caso ahí la aplique, después lo único que se hizo se cortó en diagonal, en una sola diagonal, y con este recorte es donde vamos a empezar a contracolar sobre la superficie que ya está marcada, ¿ves? Acá ya está marcado esto, entonces ahí sobre la base mordiente, pegamos bien, vamos a contracolar y cortamos. Para cortar bien, fíjate, la cuchilla la apoyás siempre inclinada hacia el lado del papel que acabas de cortar, que acabas de contracolar, ¿ves? Y después tenemos la parte de, ¿cómo se llama? La parte donde están las guardas, ¿ves? Marcamos, yo tengo esta punta, si no, mira, esto a mí es un buen elemento, esto, ¿sabes qué es? Es una herramienta de odontólogos esto, ¿ves? Que marca perfecto, no corta, no sé para qué parte se usará, no sé si para... Mejor ni pegarla. No sé, por ahí hay algún odontólogo que está mirando, o alguien que sepa el tema sabrá. Tu odontóloga se lo robaste. Pero es una herramienta que funciona muy bien, ¿eh? Para poder marcar el papel. Muy bueno. Mirá, ahí me cortó un pedacito de beso. Sí, me encanta, ahí me encanta contracolar, mirá qué belleza. Este después, usó el papel este rayado, está bueno, ¿te gusta? Me gusta, me encanta este rayado. están en estas guardas, mirá, acercate un poco para verlo, ¿ves? Acá tenemos un montón de tiritas, ve que se ve acá arriba el diseño que tiene, ¿ves? Y ahí vas cortando todas esas tiritas finas, que yo saqué esta tirita muy finita, que te permite poder ahí hacer algunos detalles, ¿ves? Por ejemplo, podés iniciar con un detalle con esa guarda fina acá, y después lo completás con lo que es la tira de papel, ¿ves? Entonces vas armando bien, bien un diseño súper bonito. original. Algo importante, Miguel, que me gusta cuando vos aplicás todo esto, es decir, que como está mordiente todavía, vos podés seguir trabajando. No, eso es lo maravilloso contracolado, como al conservarse todo el tiempo el mordiente, que se mantiene por semanas enteras, me permite poder ir tranquilamente haciendo todo este tipo de efecto, y armando los súper diseños originales, mirá, mirá, este me encanta, ahí lo vemos, este me lo tendrías que dejar, queda bueno, ¿te gusta? Una belleza, la verdad, felicitaciones, recuerden que Miguel va a estar también con un stand espectacular en la Deco Strap, en agosto, que después ustedes van a saber toda la, creo que es el 12 de agosto, por ahí vamos a estar grabando Miguel, porque la verdad que está buenísimo. Vamos a seguir haciendo novedades. En el Palacio San Miguel, así que me encanta, muy lindo. ¿Te gusta? Bueno, agradeciendo a Alicia que lo hizo, ¿no? Gracias. Tienes que venir, está espectacular el centro de Contracolado en Pelufo. Súper, y aparte, bueno, pueden aprovechar este mes que tienen durante todo el mes, la promoción de llevan tres y pagan dos en todo lo que son láminas, apliques y guardas de todas las colecciones. Imperdible, Herminio. No se lo pueden perder, por supuesto, acá en Almagro, el centro de Contracolado en Pelufo. Los esperamos.